Hola familia, amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Cocina Vlog. Para los que aún no me conocen, yo soy Iris Angelique y el día de hoy vamos a realizar pan francés. Esta receta a mí me encanta por lo práctica que es. Se hace en muy pocos minutos, muy fácil, es muy nutritiva y deliciosa. Espero que disfruten mucho de esta receta y de una vez, comencemos. En un bowl vamos a hacer la siguiente mezcla. Voy a poner 3 huevos. Yo he notado que por cada huevo me rinde bien para 2 panes. Y pues la idea es hacer 6 panes en este momento. Pongo 1, 2 y 3. Mezclamos muy bien. Voy a agregar media taza de leche. Para aromatizar la mezcla voy a agregar una pizca de canela molida, una cucharada de vainilla, voy a agregar también una cucharada de azúcar, una cucharada de mantequilla o lo equivalente a 20 gramos y una pizquita de sal para acentuar todos los sabores. Y mezclamos muy bien todo. Ahora vamos a pasar cada uno de los panes a la mezcla durante 5 segundos por cada lado. Volteamos. Por el otro lado otros 5 segundos. Así los empapamos, pero cuidamos de que no se empapen demasiado para evitar que se nos deshaga el pan. Ahora lo pasamos a otro plato. Aquí los vamos a dejar reposando 1 o 2 minutitos para que el pan siga absorbiendo la mezcla. Y hacemos esto con cada uno de los panes. 5 segundos por cada lado. En un sartén caliente voy a poner un poco de mantequilla. Ahora sí voy a acomodar los panes. Voy a prepararlo en tandas de dos en dos, porque tengo aquí un sartén amplio. Deben saber que el sartén lo tengo a fuego bajo, para que se cocine de poco a poco hasta el centro. Así cuida de que no se quemen por fuera y que queden bien cocinados completamente. Y así cocinamos de 2 minutos y medio a 3 minutos por cada lado. Los volteamos. Otros 2 minutos y medio por el otro lado. Conforme se van cocinando vamos viendo como se van esponjando. Y hay que evitar presionarlos para que mantengan su textura esponjosa. Para finalizar voy a cocinarlos durante 15 segundos por cada una de las orillas. Y retiramos. Y continuamos cocinando cada uno de nuestros panes. Y aquí los tenemos ya servidos. Estoy acompañando con fruta, con plátanos, fresas, blueberries. Y a mi me gusta ponerles encima un poquito más de mantequilla. Encima les pongo un poquito de azúcar glas. Encima les pongo un poquito de miel. Y por último les pongo encima nueces picaditas. Y esto es una delicia amigos. Así con las nueces picaditas ha quedado exquisito. Y luego con las frutas acompañándolo. Pero ustedes pueden prepararlo con lo que ustedes gusten. Puede ser también con mermelada, con lecherita, nutella. Pero eso sí, agreguenle fruta para hacerlo aún más nutritivo. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte. Aquí ya puedes encontrar una gran variedad de recetas muy fáciles y deliciosas. Aquí abajito les dejo mis redes sociales. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Los quiero muchísimo. Y aquí nos vemos. Hasta la próxima.